Es un día difícil, es un día importantísimo para los organizadores. Esto es lo que yo estoy diciendo, es un día fundamental. ¿Qué pasó? París, nos cogieron ahí, nos metieron un chivadazo y nos echaron a perder un negocio en Cuba. Esa gente está puesto para nosotros. ¿Y por qué? ¿Y por qué están puesto para nosotros? ¿Qué hemos hecho? Ah, pero tú no sabes nada, no es el hiperman ese. Muchachos lo cogieron ahí, lo tiraron para acá por tajeteros. Tranquilo, guachacha, esto no nos va a apachar a nosotros. Nosotros somos mafiosos, inteligentes, gente que se mueve con experiencia en la mafia. Esto no nos va a apachar a nosotros. Nosotros somos... Echó una pregunta. ¿Y dónde está Alcapurria? Ah, Alcapurria se comió un arroz con gandules que estaban echados a perder. Y lleva una semana sentado en el baño con un problema de espalda tremendo. Creo que ahora sí lo perdemos porque estaba flaco y ahora con eso... Oye, chilencho. Y están llegando. Hoy tengo una reunión importante. Cholidista. Música de contraseña. Música de contraseña. Para recorrer muchas lenguas y no tienes un caballo, cómprate una yegua. Hola, padrino. Morricone. Siempre lo mismo. Morricone. Ahora te ha dado por la yegua. Ay, padrino, usted sabe que me encantan los equinos. Parece que el cholidista te conoce. De atrás. Usted sabe que ese es el punto ciego que el hipódromo. Bueno, usted no se acuerda de la potranca de mi sobrino. Pero cuál de todos, porque tú has tenido tantos chobrinos. Y cada vez que te veo me presenta una potranca nueva de chobrinos. No, no me digas. Es lo mismo lo tiene italiano, argentino. No, 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 yo me conto, marido. Había uno que echaba un palo, unos pulovitos raya que le decían las cebras. Las cebras. Qué gracioso usted está. Quiere que empiece a sacarle zaprapito yo. No, 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 no. Vamos a ver la escopetita. No hace falta. No le saque la escopeta que se le tira. Él no puede ver a nadie con ese... Y va una escopeta negra. Y te pone como no. Yo tengo una tortita aquí que la puede estar para negra. Lo importante, lo importante es que nos pongamos de acuerdo en estas reuniones Y que tengamos algo que hacer en las nuevas conversaciones que están teniendo Los Estados Unidos con Cuba ¿Qué negocio podemos poner? Padrino, yo tengo una cantidad de negocios que van a ser muy rentables ¿A qué le llama rentable? Rentable, que vamos a ganar muchísimo dinero con esos negocios ¿Estás seguro? Miren, yo tengo pensado poner unas saunas con unos lockers Para cambiarse de ropa en la playa del Chivo y en mi callito La playa del Chivo y en mi callito Sí Sí, esas son, sabes, son tremendas Eso es puro macho, no más Ah, una playa de hombres ¿Cómo usted sabe? Hombre No, yo no he estado, pero yo sé cómo es ¿Y qué más, Morricón? Una de las cosas que quiero poner, padrino ¿No te parece que el abanico es un poco, Morricón? Eso es azulito, padrino Sí, por esto digo ¿Cuál de otro negocio tiene? Quiero poner una tienda de ropa de mujer con tallas del 12 para arriba ¿De qué talla estamos hablando, pantalones o...? Pues no, de talla de zapato del 12 para arriba No sabía que las cubanas eran tan patonas No, no, no ¿Eh? Una pata grande No, las cubanas no, padrino Los cubanos ¿Ah, chingra? Lo que pasa es que tengo un amigo que hace show por la noche Oiga, me ha pasado un trabajo para conseguir unas plataformas de brillo, el 14 Que sí, que se hombre que metió una cosa Morricón e tú lo que quiere es poner una tienda de travesti No, maldito No, maldito No, maldito No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Eso tiene que hacer alguien en biado ¡Mucica de contraseña! ¡Mucica de contraseña! ¡Mucica de contraseña! Yo, no, no Contrasteña! Y a Tchaikovsky, el Moskovich. Peche, es Rabinovich, el jefe de la mafia rucha. ¡Ay, Rabinovich! Prometí, prometí. Hablando de Rabinovich, quítate de atrás de Michi. Sí, que le están... Sí. Rabinovich. ¡Qué go... ¡Ay, a quién se me parece! ¡Al principito! ¡Al principito! ¡Principito! ¡Principito, no! ¡Principito con barba! ¡Un padrino! Tú quieres sacar... ...papia... ...de negocios. No, 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 no. Ya habré a la maternidad, Rabirubia. Que yo te biché con tu secretaria, que volaba contigo. ¡Niet! ¡Niet! ¿Y sé qué no? ¡Visecretaria! Irina Zappingova. ¿Cómo se llama la secretaria? Irina. Irina. No me dijo nada. Yo me entregué por el primo, perdón, sobrino ruso de Morricone, Serguei. Ah, tiene un primo, Rucho, que se llama Serguei. Tiene que ser gay. Pero mutativo, ese es adoptivo. Ah, ya. Pregunta. ¡Basta de desviar! ¡Qué violencia! Y se llama Serguei. No ser, no ser, definitiva. ¡Bajate al churinista! ¡Ha matado, Rucho, al churinista! No me importa. Eh, padrina, me quiere sacar de negociación con Cuba. Padrina, no. No. ¿Quién te quiere sacar de negociación? ¿Tú? ¡No! ¡Sí! ¡Eso, eso, eso! Oye, eso, si ahora, antes de que los americanos fueran para Cuba, tú, tu presidente, Putin, ese, estaba dando muera con los chinos y estaba encuadrando la caja. Y nosotros no éramos ni la tapa. ¡Putín! Yo vi a Putin en La Habana. Putin estaba luchando a los suyos. ¡Mafia rusa! ¡Mafia rusa! ¿Está tragado pelo, Mafia rusa? Le he tragado un oso, candida. ¡Eh, Mafia rusa! ¿Quiere poner negocio? Venta de autos de la respuesta olada. Voscovich. El Orbita 5. ¿Pero quién? La famosa Aurrú... ¿Eso era ese cabrón o era la bala de uno? ¡No, che! ¿Quién va a querer? ¿A quién de Rabinovi? ¿Ya? ¿Quién va a querer en Cuba producto rucho? Si se han metido 55 años inventando con el Orbita que se de las cachetas, el otro hecho 9-8. Claro que no. Bueno, mire, todavía, si vendieran estas mortadellas rusas maravillosas que vendieran el Náutico, ¿usted no las conocía, Padrino? En mi vida, he ido... ¡Tuchi! ¡Tuchi, Chave, lo que es el embutido porque tú estudiabas cerca de ahí! Tú tienes una fábrica de embutido, pero ahí todavía tienes alguno guardado. No, yo no compraba, pero... Sí, sí, sí. Yo, 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 yo... ¡Tuchi, chave, yo! No voy a pedir música de contraseña porque ya Raúl y mató al cholidista, así que no va a chonar. ¡Tropo cangarrias y ropa con cosa se lo sa' toda! ¡Buenasera, Padrino! ¡No! 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 ¡Si el cholidista está muerto, ¿cómo va a chonar? ¡Ay, Padrino! ¡Milagro, Padrino! ¡Milagro! ¡El espíritu del cholidista! ¡El espíritu del cholidista! ¡Ciobrevivió el ICR y ¡Ciobrevivió! ¡America TV! ¡Es un sobreviviente! ¡Es como el partido, inmortales! ¡Mai, ¿qué quiere la tosta? Padrino, nosotras, la miembro de la cartele de toda... ¡Uy! ¡De toda la chichresa! ¡Hemos decidido ir a Cuba, andare a Cuba y facer un negocio molto bueno! ¡Molto bueno! ¡No es cierto, Tota! ¡Es vero, Padrino! ¡Nosotras estamos en el negocio de los cruceros! ¡Mai, ¿qué va a hacer la mujer en los negocios de los cruceros? ¡Te pregunto! ¿Tú que sabes tanto de los negocios de los cruceros? ¿Una mujer puede tener en los negocios de los cruceros? Bueno, si es la Tota, sí, pero la Tota es muy inteligente y yo conozco a muchas Totas que se han hecho millonarias en los cruceros. ¿Las Totas? ¿Sí? ¿No lo conocía? Sí, negocio de barco, de guagua, de guagua de turismo, etcétera. ¡Mai, yo no sé! Yo no sé que pueden hacer a las mujeres con los barcos, con los botes, un negocio de cruceros hecho. ¡Claro! ¡Pero no, Padrino! No, a nosotros no nos interesa ni los barcos, ni la guagua, ni nada de eso. No nos interesa los cruceros. ¡Las cuatro esquinas! ¿Capis? ¡Aquistamos los turistas y sacamos muchos billetes! ¿Es verdad? ¡Es cierto! ¡Han venido de Cuba y no han cambiado en nada! ¡Lo único que hacen es pensare en el guineterismo! ¡Es así como vamos a salir adelante! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!